Comamos a colores, más colores, más salud. Caja Costarricense de Seguro Social. Además de la preparación a nivel de vacunación informática que ya había, que además, según nos indican, nuestra fuente fue un ataque excepcionalmente violento, digamos, no fue un pequeño hackeo, no fue un ataque muy fuerte y por lo tanto la capacidad de la institución de resistir el primer embate es bastante meritorio. Lógicamente ya después habrá que hacer un post-morte de qué fue lo que pasó. Pero reitero, en este momento no tenemos evidencia de que se haya vulnerado ni una base de datos ni un sistema crítico, lo cual es un enorme avance de, por ejemplo, lo que había ocurrido hace 15 días. Y por supuesto, creo que tenemos que tener en mente que por lo visto ha habido un cambio internacional de enfoque de que estos ataques, comúnmente ocurrían en países desarrollados y ahora están migrando a países como el nuestro, le han puesto mucha atención a países como el nuestro y bueno, es una nueva realidad con la que aparentemente debemos vivir. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!